¿Cómo están alumnos? Hoy tenemos una palabra que es bastante simple de pronunciar y el significado también es divertido. Vamos a ver cómo lo pronuncia Stendera, el jugador de Eintracht de Frankfurt. Notbremse. Notbremse, que se separan dos palabras bastante lógicas. Por un lado tenemos Not, que no significa no, sino que en alemán quiere decir emergencia. Y por el otro lado tenemos Bremse, que significa freno. Literalmente sería un freno de emergencia o una frenada de emergencia. En el fútbol, ¿cuándo es? Cuando se está escapando un jugador y lo frenamos haciéndole un faula, haciéndole una falta de emergencia, ¿por qué? Para evitar una situación de peligro. Habitualmente después de un Notbremse, viene una tarjeta roja para el defensor. Pero vamos a ver cómo lo pronuncia Stendera. Notbremse. Anotamos. Seguimos incorporando palabras a nuestro corto vocabulario alemán para entender la Bundesliga. La semana que viene tenemos más desafíos.